Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a 100 chistes malos que te harán reír y no, no me he equivocado, ¿vale? En este episodio he recopilado 100 de los mejores chistes de mis últimos vídeos, bueno últimos, no los últimos últimos, ¿vale? Si tuviese que hacer 100 chistes nuevos, para empezar, no tengo chistes, ¿vale? Así que es importantísimo que en este vídeo dejéis un chiste en los comentarios que saldréis en el próximo episodio seguramente porque me faltan chistes Y además tardaría en editar el vídeo igual, yo que sé, 30 horas, así que es imposible Pero bueno, he hecho una recopilación que mi tiempo me ha llevado y seguro que de muchos chistes ni os acordáis Así que lo dicho, dejad vuestro chiste en los comentarios, apoyad el vídeo y pronto tendremos un nuevo episodio con chistes nuevos Bajo el mar, bajo el mar, te tiras un pedo, matas a Nemo y a su papá Estamos muertos, hijo, no me creas papi, que ya casi tenía conquistada a Dodi ¿Cómo se llama un café que acaba de salir de prisión? Expreso Por fin libre Mamá, voy al cine a ver Titanic con mi novia Van a ver Titanic 2 Mamá, esa película no saldrá Ni tú tampoco Jaja Ay, me encantan estos chistes en los que la madre o el padre les pegaron zasca a los hijos Son como, te sientes bien, ¿sabes? Por todos los que te han pegado a ti también ¿Qué le dijo la calculadora al libro de matemáticas? Cuenta conmigo Oh my god ¿Por qué los perros están sorprendidos? Porque dicen wow No lo sé tío, yo lo he visto y lo he puesto pues porque estoy muy mal de la cabeza, lo siento ¿Cuál es la mascota favorita de Thor? La tortuga Ya lo sé, ya lo sé, sé que es muy malo Pero es que si no meto un chiste de Thor en todos los vídeos, me peta una arteria Así que por mi salud, aquí está ¿Cuál es el país que nunca sabe si van a ir? Irán Por favor, Escuadrón Delta, destruyan este chiste ¿Cuál es el colmo de un ciego que viva en el Nové, Nové y se llame Casimiro? Tío, te has pasado, te has pasado un poquito, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo pudiera haber alguien tan perverso como para que se dé cuenta de todo este juego de palabras? La verdad, es digno de admirar pero a la vez es un poco perverso ¿Por qué la hamburguesa es huérfana? Porque no trae papas ¿Cuántas casas tiene Springfield? Milhouse Oye, deberías ponerte a dieta, estás muy gorda ¿Cómo? ¿Ves? Ya estás pensando en comer Este ha sido buenísimo, lo tengo que reconocer, este ha sido muy bueno Me ha hecho mucha gracia, lo siento, a mí este humor tan ridículo me hace mucha gracia, ¿qué se le va a hacer? ¿Cuál es la página que más usa Thor? Akinator Vale, ya está, ya está bien de Thor por este vídeo Hijo, ¿por qué te estás bañando en pintura azul? Porque mi novia vive lejos y quiero estar azulado Un hombre va a la ferretería y dice Hola, ¿tienes herruchos? No ¿Y cierras? A las 8 y media Vamos subiendo el nivel, poco a poco vamos subiendo el nivel Este, venga va, este es un 1,5 sobre 10 Y me he calentado, ya me he calentado Doctor, soy asmático ¿Es grave? No, es esdrújula Un borracho se tropieza con un militar y le dice Disculpe a mi sargento ¿Cómo que sargento? ¿No ves las estrellas? Bueno, disculpa mi cielo Es que me lo estoy imaginando Lo habéis visto recreado Pero me lo estoy imaginando Y me estoy partiendo, de verdad Es que, y si se ha dado el caso de esto Sería muy bueno, ¿eh? Sería muy bueno que hubiese pasado en la vida real esto Le presté 100 dólares a un ciego Me dijo Cuando te vea te pago XDDDDDDD Yo solo os digo que hay un pulmón que ya no me funciona O sea, solo respiro con un pulmón Así que ya estoy en las últimas ¿Cómo le llaman a un suscriptor que es normal? Sub, normal ¿Cuál es el colmo de una vaca? Que le gusta la música XDD ¿A qué te dedicas? Soy rockero Wow, ¿y cantas o tocas la guitarra en una banda? No, junto rocas y las vendo XDDDDDDD ¿Qué es un punto amarillo en el aire? Un mosquito taxi Ja, 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 ja Este, este ha sido bueno No sé por qué, me lo he imaginado Y me ha hecho mucha gracia Sé que es una mierda Como todos los chistes de este vídeo Pero oye, tiene su toque de humor Hay que reconocerlo Oye, ¿viste el señor de los anillos? Sí, pero no le compré nada No, tío, no Esto ya es demasiado Para los que hayáis visto las películas Diréis, ¿por qué me metes a esto, James? Pues no lo sé, la verdad Lo he visto y me he reído ¿Qué queréis que haga? Soy un poquito retrasado Es lo que hay, chavales Es lo que hay ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Que las estrellas no le firmen un autógrafo ¿Por qué a Thor nunca se le quiebran los celulares? Porque es protector ¿Cuál es el número más inteligente? El científico Pues a mí no me hace ni puta gracia, hijos de perra Doctor, doctor Últimamente estoy más feo ¿Qué tengo? Toda la razón ¿Me puedo robar un beso? Con esa cara mejor róbame el móvil Papá Papá Tengo una buena y una mala noticia A ver, hijo Comienza con la buena He ganado la lotería ¿Y cuál es la mala? Que es mentira Ja, ja, ja Ey ¿Sí? ¿Sabes en qué se parecen los carros, las motos y las pajas? ¿En qué? En que los carros y las motos ruedan ¿Y la paja? Cuando quieras ¿Por qué Windows tiene gripe? Por abrir tantas ventanas Se ha detectado una amenaza No voy a contar un chiste Voy a contar muchos Voy a empezar a contarlos Un chiste Dos chistes Tres chistes Cuatro chistes Cinco chistes Hola guapa Dime tu número Un iPhone El número El 7 Plus ¿Qué le dice un 2 a un 0? Veinte conmigo Si no estuviste en París No tuviste En Francia ¿Dónde vives? Con mis padres ¿Dónde viven tus padres? Conmigo ¿Dónde está tu casa? Junto a la casa de mis vecinos ¿Dónde viven tus vecinos? Si le digo no me va a creer Dime Al lado de mi casa ¿Por qué dos tontos Van al supermercado desnudos? Porque había un letrero Que decía 50% de descuento En pelotas ¿Cuál es la fruta Más mandona? La mandarina Suscríbete Y dale like Al video ¿Cómo se despiden Los químicos? Ha sido un placer Si los que tienen El pelo rojo Son pelirrojos Los que lo tienen Grueso Son peligrosos ¿Le dice un doctor A otro? Somos doctores Muy bien ¿Ahora qué le dice Un árbol a otro? No somos doctores Vale Vale Que la serie Sea de chistes malos Pero hombre Tan malos no Por favor Tan malos no Porque es que a mi Se me va a explotar Un pulmón Y no es plan ¿Vale? Que necesito respirar Por favor Dice el jefe Jorge No vas al entierro De tu suegra Primero el trabajo Y después la diversión ¿Cómo se pasan? ¿Cómo se pasan? En mi canal Las suegras Siempre acaban pillando Pobres suegras Con lo buenas que son Jaja XD ¿Por qué la gamba Quemó un coche? Porque era una gamberra Eso te pasa por pescarme Asqueroso Hola Me da una leche ¿Entera? No Si quieres te tomas la mitad Uff Madre mía Cada vez peores Estaba la hija pequeña Con su madre y su padre Y le dice a su madre Mami te amo Ah gracias Pero también díselo a tu papi Bye Y le dice al padre Papi amo a mi mami Gracias por la información hija Ala Vete con tu madre ¿Cómo se murió Thor? En un tornado No No Socorro Este es un hombre Que va a una farmacia Y pide pastillas Para el cansancio Y la asistente le dice Que no le quedan Porque están agotadas Agotado estoy yo De leer estos chistes De verdad No puedo más ¿Cómo se llama un pez Que cae desde un quinto piso? Aaaaaa Tún Madre mía Madre mía Pero que hago con mi vida Que hago con mi vida chavales Yo ya no lo sé No lo sé Así que Como no lo sé Prefiero no pensarlo Mi amor Estás obsesionado con el fútbol Me haces falta Falta ¿Qué falta? Si no te he tocado Este ha sido buenísimo tío Este me ha encantado ¿Qué le dice una nariz A un pañuelo? Me suenas Papá Esos niños de ahí Me están molestando Por no tener brazos ¿Quién es hijo? Esos de allá Señala a los que no los veo Te odio papá Perdón hijo Ven y dame un abrazo Papá Te odio Te voy a denunciar Perdón hijo Se me fue de las manos Te has pasado tío Te has pasado un poquito Con este chiste Las cosas como son ¿Por qué las naranjas No tienen cuernos? Porque si no serían Toronjas Ah me siento mal Hijo Entonces siéntate bien Un niño entra a una tienda Y le dice al vendedor ¿Me da unos lentes? El vendedor le contesta Para el sol Y el niño responde No Para mí Oye ¿Sabes qué? ¿Qué? Mi hermano lleva montando En bicicleta Desde los cuatro años Pues ya tiene que estar lejos Vale vale Lo admito Me he reído Y tú también eh No me seas travieso Y lo admites Aunque el chiste sea una basura Tiene su toque ¿Cómo hacer que un pan hable? Uno Mojarlo en agua Dos Dejarlo reposar 10 minutos Y el pan está hablando Ja 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 James porque no te callas Si ahí dejas de contar chistes Me duele la corteza ¿Qué hace un limón en la piscina? Limonada Ja 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 ¿Entendieron? Limón nada Muere 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 Soy un limón inmortal ¿Por qué el plátano no tiene dinero? Porque plata No Pero ¿Qué acabo de leer? No lo sé ni yo ¿Qué le dice un tomate a otro? Tómate una selfie Cariño ¿Tú y yo qué somos? Trenombres ¿Cuál es el champú que usa el pan? El pantén Dios Mátame Hay tres hermanos que se llaman Tonto Nadie Y ninguno Tonto va a la comisaría Y le dice al comisario Señor Señor Nadie se cayó del puente Y ninguno lo quiso ayudar Y el comisario contesta Señor ¿Usted es tonto? Sí Mucho gusto Creo que el nivel de chistes De este canal Va decayendo Pero, pero, pero A pasos agigantados O sea, cada vez son más malos Cada vez me cuesta más respirar Tengo el pulmón un poquito ya dolorido ¿Vale? Por vuestra culpa Por favor Subid un poquito el nivel Había un oso que cayó a un pozo ¿Te dio risa? No Al oso tampoco Jejejejejejejeje Va el sargento totalmente enfadado A buscar al soldado Miguel García García Ayer no le vi la prueba de camuflaje Gracias mi sargento Allá podemos observar al soldado García Pasando la prueba de camuflaje Sin que el sargento se diese cuenta Increíble hazaña ¿Pero qué mierda de chiste es este? Por favor ¿Cuáles son las frutas favoritas de Thanos? Los plátanos ¡Chócala! Un español que le decía a un chino Hola, las tres y cuarto Tío, pero tío, como tenéis tan mala leche Tenéis mala leche Es que últimamente yo no sé qué pasa, los chistes que O son muy malos, o son ahí para meter la pullita Vale, la pullita y que la meten Y la meten, ¿sabes? O sea, no sé No sé qué está pasando Papá, papá, el corazón tiene piernas No, hijo, ¿por qué? No, porque anoche oí que decías Abre las piernas, corazón Dice el granjero, ayuden a mi vaca Y el bombero le responde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va a caerse X, de, x, de, x, de Maestro King ¿Por qué no mejoro en mi Kung Fu? ¿Has visto el atardecer de las montañas? Sí, maestro ¿Has visto el agua golpear las rocas? Sí, maestro ¿Has visto la luna reflejada en el lago? Sí, maestro ¿Lo ves? Te pasas todo el día tocándote los co... En vez de practicar Ha sido buenísimo este Me ha matado, me ha matado Pero es verdad que si estás todo el día viendo cosas Pues no practicas Si no practicas, pues nunca vas a ser un Kung Fu panda de esos Me ha dicho el médico que confundo colores con números Joder, tío, menudo marrón Por el culo te la inco ¿Has entrado alguna vez en un laberinto? No No sabes lo que te pierdes No, tío No, esto sí que no Es demasiado asqueroso este chiste ¿Qué tiene de diferente un volcán y un charco de lodo? Que el lodo mancha y el volcán lava Pero, ¿vosotros creéis que yo me merezco esto? O sea, ¿yo qué os he hecho para merecer esto? De verdad que no lo entiendo Capitán ¿Sí, soldado? Objetivo a la 6 en punto ¡Merendar! Me he comprado una litera y abajo duermo yo ¡Y arriba España! Buenas ¿Cuánto cuesta el autobús? Un euro Pues que bajen todos que me lo quedo Este me ha matado Este es muy bueno, hay que reconocerlo Es bueno, o sea, es bueno ¿Cómo se dice escupitajo en árabe? Ahí va la baba Había un hombre tan pequeño, tan pequeño Que en lugar de viajar en metro Viajaba en centímetro Tío Os pasáis, eh Os pasáis Es que sois malos, eh Sois mala gente, tío ¿Qué le dijo un ganso? ¿A una gansa? Venganza ¿Cómo se llama el perro? ¿Quién? El perro ¿Se llama quién? El perro ¿Quién? ¿Cómo se llama un titán que no sabe nadar? Titanic Maldito y severo, hijo de Traduce película Movie Úsalo en una oración Movimiento naranja Movimiento ciudadano Hola, veterinario ¿Cómo convierto un burro en una burra? Guarde el burro en el garaje ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se aburra Un tonto entra en la cocina y se va ¿Por qué? Porque en un bote ponía sal ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Que su hija se revele ¿Están todos en la iglesia? Muy bien Ahora el ave María El cura ve que se caen las tablas del techo ¡Las tablas! Uno por uno es uno Uno por dos es dos Creo que es el mejor chiste Que he escuchado en mi vida Porque me lo estoy imaginando Que pasa de verdad Y hombre, sería gracioso Si las tablas no dan a nadie, claro ¿Sería gracioso o no sería gracioso? Ay, de verdad Hay algunos chistes que son buenísimos ¿Te sabes el chiste del yogur? No, es natural Menuda mierda de chiste Matao Va un señor y se sienta en un hacha ¿Te ha hecho gracia? Pues él se partió el culo ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Enfermar de gravedad ¿Lo pilláis? De gravedad ¿Por qué hiciste eso, huevón? ¿Por qué hiciste el chiste de mierda? Yo no me lo merecía ¿Smith antes era Wash Smith? Ja, ja, ja Oye ¿Qué le pasa a este CD? No sé ¿Será que se descompuso? XD Mamá ¿Por qué a los hombres se les dice men? Porque son mendigos Mentirosos Me encabronan Y me encantan Oh Cuando ya pensé que no iba a decir nada bueno de nosotros Ha dicho Hay ese piropillo, vale Muchísimas gracias, mami De verdad Te lo agradezco Te lo agradezco mucho, vale Y te llevo en el corazón ¿Quién es el que peor esquía? El esquí Mal No, tío No, no No, no me hagas estos chistes No me hagas estos chistes Que es que de verdad que no puedo, no puedo Tengo un pulmón ya Que está más negro Está más negro que el escarabajo africano Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En la mañana Thor le pregunta a su madre ¿Qué hay de desayunar? Pues hijo Hay tortitas Por la tarde Mamá ¿Qué hay de almorzar? Hay tortilla de patata Por la noche ¿Qué hay de cenar? Una ración de tortazos en la cara por ser tan pesado No mamá, no Y después de la tortura que le dio la madre a Thor Este se fue a un torneo Pero murió por un tornado Acompañado de una tormenta Los doctores vinieron Pero Thor finalmente murió Yo creo que es suficiente Thor Por este vídeo Porque madre mía, eh Madre mía En un cuartel general Cabo No cabo aquí Se dice quepo Quepo No cabo aquí Ja, ja, ja Si el fin del mundo es el 2018 Y tengo una lata de atunes Que vence en el 2019 ¿Los atunes conquistarán el mundo? Estáis perdidos humanos Mamá Papá dice que va a saltar por la ventana Hijo, dile que le di cuernos No alas Adiós mundo cruel Venga no me jodas ¿En qué se parecen estas tres cosas? Una aguja Un tren Y la familia En que la aguja y el tren están hechos de hierro ¿Y la familia? Muy bien, eh Gracias por preguntar A mí estas mierdas me hacen mucha gracia Lo siento Perdonad el retraso ¿Te sabes el chiste del poco yo? No Tampoco yo Madre mía Madre mía El nivel El nivel ya no puede bajar más ¿Qué es la piedad? Tener 13,14 y 16 años Vale, ya está Ya está Lo dejamos Pues bueno chavales Espero que os haya molado el vídeo Que os suscribáis Porque pronto va a haber nuevos episodios de chistes Y de todas las series del canal ¿Vale? Que lo compartáis a vuestros amigos por Whatsapp O por cualquier red social Y que no os olvidéis de dejar vuestro chiste en los comentarios ¿Vale? Ahora aparecerán unas pantallitas Donde podéis ir a nuevos episodios de chistes Y a otros vídeos del canal Hasta luego Cariño, estoy sin calzoncillos Pues vale Mañana te compro unos